dios le bendiga mi gente como están en esta ocasión les voy a hablar acerca de cómo darse cuenta si usted piche por naturaleza es decir que nació para ser piche o no quédate hasta el final del vídeo para que sepas si naciste para ser piche o no pero si no te has suscrito suscríbete activa las notificaciones dale me gusta y comparte para que sigamos creciendo todos juntos agarrado de dios lo primero que quiero que sepan es que aquellos prospectos que nacen piche por naturaleza por lo regular van a desarrollar su talento y sus habilidades más rápidos que los demás y van a van a dar a demostrar que en realidad nacieron para hacer piche aquellos piche que son piche por naturaleza por lo regular siempre tienen buena soltura siempre lanza mucho strike y sin trabajar mucho como los demás desarrollan más habilidades y talento es como que si ellos nacieran completamente para hacer piche por eso vemos muchos casos donde prospectos trabajan mucho menos que otros y se desarrollan más y su talento se desarrolla más que los de los demás aún los demás trabajando más que ellos eso no está señal de que ese prospecto nació para ser piche y fue un talento y una habilidad que dios le dio muchos prospectos se frustran cuando ven que algunos prospectos trabajando poco se le desarrolla más el talento y las habilidades que ellos y dicen pero yo trabajo y trabajo y mira ese que casi no trabaja tiene mejor tiene más talento que yo y sus habilidades tan más desarrolladas que la mía puede ser que ese prospecto haya nacido para ser piche pero algo que no debemos ignorar es que con la ayuda de dios y la práctica lo imposible se hace posible es decir que aunque usted no haya sido piche el por naturaleza si usted se agarra de dios con fe y se mantiene trabajando usted puede pasarle a aquellos que nacieron para hacer piche si se le cuidan completamente porque un punto que debemos de tener claro es que el talento y la habilidad llega hasta cierto punto si el prospecto no supongo lo pone de su parte aún teniendo habilidades y talentos no puede desarrollarla al máximo potencial que lleva porque no está trabajando como se requiere sin embargo aquellos que trabajan como se requiere aunque no hayan nacido con habilidades y talentos y se mantienen así con fe y trabajando puede llegar a ser súper estrella y pasarle a todo aquello que nacieron con talento de la forma en que nos damos cuenta de que si un prospecto nación para hacer piche el por naturaleza es viendo sus habilidades y talento por lo regular aquellos que nacieron para hacer piche el por naturaleza siempre tienen buena soltura lanzan strike sin ningún problema y aumentan de milla pronto y se sienten cómodos lanzando porque no todos los que lanzan se sienten cómodos lanzando sin embargo aquellos que nacen para hacer piche el por naturaleza lanzan sin ningún tipo de incomodidad y se sienten bastante cómodos bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que haya gustado el vídeo no olvides suscribirse darle a nuestros contenidos y síganos en nuestra página de facebook en nuestro facebook oficial y en nuestro internet en todo lo espiritual les digo que nunca se descuiden ya sea en la oración en su trabajo que es el play y en la fe mantenga su fe viva manténgase orando manténgase leyendo la biblia y manténgase llamando cosas positivas para ustedes y entiendan siempre que dios lo puede todo que para dios nada es imposible dios es todopoderoso y ninguna situación se le sale de control así que no teman sigan hacia adelante y confíen siempre en dios dios le bendiga en breve procederemos a los saludos un saludo para félix pulgo de talismato gregory lebrón jose paulino guasner sánchez mónica gabriela solo béisbol john ciel volques leyenda castillo y friveras josé márquez y el amado daniel almontes victoria lópez 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 fernando corges líder mariano y tic james rodríguez marino garcía y roberto johnson que dios lo vendía grandemente a todos